Es muy importante quiénes ocupan las secretarías, porque tienen que ser gentes rectas, honestas, porque es piramidal. Si el presidente es corrupto, los secretarios van a ser corruptos, los subsecretarios, los directores. Si el presidente es honesto, los secretarios son honestos, los subsecretarios también. Y nosotros no queremos ladrones en el gobierno, no aceptamos la corrupción. Gracias por ver el video.